Hola amigos, hoy les voy a hablar de un producto estrella de esta compañía y se llama Pure o Puré. Yo sé que tú has llevado tu carro, tu moto, así sea tu bicicleta a mantenimiento, porque eso es lo que hacemos, cada 10.000, 5.000 kilómetros los llevamos a mantenimiento. Pero te hago una pregunta, ¿le haces mantenimiento a tu cuerpo? Nuestros cuerpos, al igual que tu carro o tu bicicleta, hay que hacerle un mantenimiento regular y para eso es el producto Pure o Puré. ¿Por qué? Con el tiempo en nuestro cuerpo se van acumulando toxinas, metales pesados, como el plomo, como el mercurio, que viene de todos los alimentos, viene de los vegetales, viene del pollo, en el pescado, en la carne, en todos los alimentos procesados, venenos, toxinas, se van acumulando en nuestro cuerpo y resulta que no hay forma de eliminar efectivamente estos agentes que son nocivos y que pueden generar enfermedad. Enfermedades como el cáncer, enfermedades como enfermedades cerebrovasculares, enfermedades como la diabetes. El Pure tiene varios componentes, uno de ellos es la espirulina, es un alga que te va a ayudar a aumentar el metabolismo y va a ayudar a eliminar las toxinas del hígado, de los intestinos y de los riñones. Entonces, podemos hablar de Pure como un limpiador o detoxificador celular, que se debe utilizar mes a mes, es de uso mensual. Así como tú llevas periódicamente tu automóvil a un chequeo, pues periódicamente, es decir, mes a mes, queremos generar la cultura de hacer una limpieza celular de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque si no tomas acción ahora y no utilizas un elemento para ayudar a eliminar esa basura que se acumula en nuestras células, pues tu cuerpo te puede pasar factura. El Pure no es un catártico, el Pure no te va a ayudar a que vomites, no te va a dar diarrea, porque esa no es la idea, es algo mucho más avanzado y por eso tiene algo que se llama chlorela. La chlorela es la planta que más oxígeno tiene en la tierra. Va a ayudar a que oxigenes más la sangre, a que oxigenes mejor tus tejidos y te va a ayudar a limpiar tu cuerpo. También tiene otro componente que se llama el extracto de pimienta negra, que de paso te va a ayudar a perder cuerpo. ¿Por qué debemos tomar Pure? Mira, ¿en qué situaciones debemos tomar Pure? Muy sencillo, cualquier cambio que tú vayas a empezar en tu cuerpo, sea porque quieres ser más saludable, porque quieres perder peso, es tan importante, cualquier cambio, pues debes primero antes tomar Pure, porque el Pure va a dejar que tu cuerpo esté en las condiciones óptimas para hacer los cambios que tú quieres hacer. Entonces el Pure es recomendado para todas las personas, no hay contraindicaciones y la idea es que lo tomes mes a mes. Te lo recomiendo. Es nuestro tercer secreto de salud celular.